La industria de la televisión es la más competitiva del mundo. Para estar al aire las 24 horas del día, necesitas algo que atraiga a la audiencia. Ponte un vestido más corto. Por algo hay tantas renuncias. Dejamos que las mujeres jueguen golf y tenis ahora. Te llaman de recursos humanos por decirme, nena. Sí. Creo que tendré que volver a leer el manual. Fuera de cámara, la actitud fue peor. Odias a los hombres, aprende a llevarte bien con ellos. Eres sexy, pero das mucho trabajo. Tengo toda una lista. ¿Y otras mujeres te apoyarán? Quiero convencerlo de que pertenezco al mundo de la tele, señora Iles. Creo que tendría una carrera fenomenal en su cadena. Yo puedo hacerte crecer y ponerte en el centro de la escena. Pero quiero saber si eres leal. Quiero que busques la manera de demostrármelo. ¿Sabes por qué Roger puso una puerta bloqueando su oficina? Alguien debe alzar la voz. Alguien tiene que explotar. La estrella televisiva Gretchen Carlson ha soltado una verdadera bomba hoy. ¿Qué está haciendo? Destrozará mi cadena. Quiero a todo el mundo en el equipo Roger. Aquí tienes, póntela. Es el fin de los tiempos. ¿Alguna otra mujer alzó la voz? ¿Alguna de mis colegas? ¿Sabes que debo mantenerme encima de esto? Tu silencio se empieza a notar. ¿Lista para la guerra? Oh, sí.